En el capítulo 66 de El fuego del destino, veremos que Omer consigue un arma y va tras Chelebi. Él amenaza a Iskander para que lo ayude y casi es arrestado, pues Ruya lo denunció por tener una pistola. Pero él se libra y va con Iskander para atrapar a Chelebi en el bote, pero él logra escapar a toda velocidad. Jean revisita a Ozan en su cama de hospital para despedirse de él y le pide perdón por el alejamiento que hizo de los dos. Iskander dona su sangre para Ozan y éste logra mejorar, alegrando a todos. Y Chen redeclará ante la prensa, reclamándole a todos por no haberle creído antes y dejar que Chelebi se saliera con la suya. Ruya pelea con Omer porque no quiere que él se manche las manos con sangre. Además, veremos que Iskander logra besar a Chichek, pues ve un poco de amor en sus ojos. El capítulo empieza cuando Seher vota horriblemente a Chen rede al hospital, culpándola de lo que le pasó a Ozan. Ella dice que arruinó la vida de su hijo, así que Chen rede se va con Gunes y se sienta cerca de un oficial. Él las manda a sentarse lejos, pero Chen rede empieza a llorar y dice que ya no puede más, rogando que le permitan quedarse allí. Gunes le pregunta al señor si él puede protegerlos de su padre y él le pregunta si llamaron a la policía. Chen rede les pide que las deje sentarse allí y él acepta, pero Chen rede no deja de llorar. Mientras tanto, Chelebi escapa y se dirige a su casa, pero ve a la policía allí, así que retrocede y se esconde por atrás. El comisario está con Huya, a quien le pregunta si sabía que Chelebi Calla Bailey estaba vivo. Ella lo niega, comentando que se enteró por las noticias. Iskander también lo niega, así que el comisario les hace ver que están seguros que alguien está ayudando a Chelebi, pues él no pudo fingir su muerte solo. Él dice que hará todo lo necesario para atraparlo y encerrarlo en la cárcel. Ella le reclama al comisario por estar obsesionado con su hijo, pero él le dice que solo es su trabajo y desea que haya más gente como San y desaparezca la gente como Chelebi. Chichek le pide que detenga a Huya, pues ella ayudó a Chelebi, pero el comisario se va diciendo que no puede hacerlo sin pruebas. Así que Chichek le reclama a Iskander por proteger a Chelebi y a su madre. Huya le dice molesta de qué está hablando y la chica le hace ver que todo lo que pasó es culpa de ella, pues si no hubiera ayudado a Chelebi, él estaría en la cárcel y Ozan no estaría muriendo. Huya quiere responderle, pero Iskander le grita que no diga nada y Chichek se va al hospital para ver a Ozan. Huya le dice a Iskander que él atrajo su casa, pero Iskander le pide dejar de culpar a los demás y dice que Chelebi los arruinó, incluyendo a ella, pues si descubren que ayudó a su hijo, irá a la cárcel. Él se retira y deja a Huya pensativa. Chelebi entra a casa y espera que Iskander se vaya. Él entra a su oficina mientras Huya está hablando por teléfono y le pide al abogado que niegue todo ante la policía. Chelebi se presenta ante ella y Huya se asusta mucho. Él le pregunta si también lo abandonó, pero Huya le pregunta qué hacía allí, así que él le dice que necesita un millón para esa noche para que se pueda afugar del país. Huya le dice que perdió su última oportunidad, pero él comenta que si se va del país puede esconderse. Huya se niega, diciendo que cuando disparó al periodista perdió todo y que hay decenas de policías afuera, así que debe entregarse. Él le dice que no volverá a la cárcel y pide que le ayude, pero Huya le hace ver que si la descubren también la llevarán a prisión. Así que Chelebi se pone a llorar y empieza a suplicar, comentando que no quiso dispararle y que solo se escondía de la policía, pero que lo sacaron del maletero y Osan se enfrentó a él. Él le pide que no lo abandone y no lo tire a la basura dejándolo solo, así que Huya lo abraza y escucha que Chelebi dice que morirá si va a la cárcel. Esto hace que Huya termine aceptando y le pide prometer que se irá del país y no volverá a pensar en Chenre ni en Gunes. Chelebi le dice que no hay tiempo y ella comenta que irá al banco para sacar dinero, pues él se llevó el dinero de la caja fuerte. Así que Chelebi le pide sus joyas y ella termina aceptando. Huya escucha a Omer mientras este llama al comisario, quien le informa que están buscando a Chelebi por todas partes. El chico le recuerda que los callabeles son malas personas y si no los presionan no conseguirán nada, así que él evitará que Chelebi escape del país. El comisario le pide no hacer nada, pero vemos que Omer llama a un amigo a quien le pide un arma para entregarle en dos horas. Pero Huya le escucha y se molesta con él, pues se da cuenta que quiere matar a Chelebi. Ellos discuten, pero Omer le pide mantenerse alejada y no presionarlo. Así que ella le cuenta a Altan que Omer está consiguiendo un arma y ellos deben evitar que se convierta en un asesino. La doctora encuentra a Laval en el cuerpo de Ozan y termina la operación e informa que él seguirá en cuidados. Seger se desespera y Torrey le pide calmarse, pues su hijo está luchando y ella no puede rendirse. Seger sigue llorando desesperadamente, pero los demás la animan. Omer sale rápidamente y Ruya lo sigue gritando su nombre. Él se encuentra con Chenre y le informa que Ozan ya salió de la operación. Ella pregunta si va a sobrevivir, pero él le responde muy feo, diciendo que no lo sabe. Y se va decidido tras Chelebi. Ruya lo sigue gritando que no lo haga y le cuenta a Chenre que él irá por Chelebi. Así que la señora llora desesperadamente y Chichek llega preguntando por Ozan. Tomre es aconsejada por un doctor que permite que los familiares de Ozan lo vean, pues él podría no salvarse. Omer está con el comisario y le reclama por no haber atrapado a Chelebi y dejar que le dispare a Ozan. El comisario le pide no hacer tonterías, pero Omer le muestra la sangre de su amigo en su ropa y dice que encontrará a Chelebi antes que se seque esa mancha. El comisario le advierte que si lo lastima irá a la cárcel, pero Omer está dispuesto a asumir las consecuencias. Él se va rápidamente y el comisario manda que lo sigan, pero el policía no lo encuentra, pues Omer se esconde y logra escapar. Seger se reúne con Ozan, a quien le pide despertar. Ella llora mucho, pero la enfermera le pide que salga. La doctora se reúne con Chenre, a quien le informa que Ozan está delicado. Ella pide que Chichek se lleve a Gunes y luego le dice a Chenre que deben estar preparados para todo. Ella se vuelve loca gritando que lo salve, así que Torri le dice que hicieron todo lo que pudieron y ahora todo depende de Ozan. Ella le pide a Ruya que se lleve lejos a Seger y le pregunta a Chenre si quiere ir a ver a Ozan. La señora llora diciendo que él se muere y que sí desea ir a verlo. El inspector le informa a Korkut que encontraron el auto que manejaba Chelebi, el cual pertenece a su abogado, así que le pide interrogarlo. Julia le da sus joyas a Chelebi y le dice que eso vale 6 o 7 millones y que con eso podrá vivir un tiempo. Ella se preocupa, pues su hijo no tiene un carro para llegar al barco. Vemos que quiere acariciarlo, pero él la rechaza y ella empieza a llorar por él, diciéndole que jamás se alejó y que él debe recordarlo. Chelebi también llora muy triste. Fatma le informa a Iskander que Chelebi está en la casa, pero está a punto de marcharse y vemos que está con el abogado Erdén a quien le pide que acuse de Toa Chelebi, pero que no denuncia a su madre, prometiendo protegerlo. Erdén está de acuerdo e Iskander se va rápidamente. Omer recoge el arma que le entrega un amigo y le da un poco de dinero. Él se encuentra con otro amigo que está con Uzun. El señor le da un taxi y él y Uzun se enteran que Ozan está luchando por su vida. Ruya distrae a Seher con la excusa de que ella tiene que declarar ante la policía. Omer llama a Chichek y le pregunta dónde está Iskander. Ella dice que no sabe, pues lo dejó en casa antes de salir. Ruya le pregunta qué pasa y Chichek responde que Omer le preguntó por Iskander. Así que Ruya sale muy preocupada y le cuenta a Chichek que Omer compró un arma para matar a Chelebi y que seguro utilizará a Iskander para llegar al monstruo. Chichek le hace ver que no pueden permitir eso y Ruya está de acuerdo, así que llama al comisario a quien le dice que Omer va a la casa de Iskander y tiene que detenerlo pues matará a Chelebi. Él dice que no puede detenerlo así por así y Ruya le confiesa que él tiene un arma. Chen rebusca a Ozan y llora al verlo inconsciente. Ella le da un beso y pide perdón por haberse alejado de él. Vemos que le ruega que no la deje sola y sigue pidiendo perdón pues siente que ella es la culpable de todo lo que le pasó. Ella dice que Tony la trajo para que se despida pero que no puede hacer eso pues nunca pudieron estar juntos. Ella le llora recordándole que le prometió vivir por ella y que él debe cumplir lo que dijo. Ella se desespera al ver que el corazón de Ozan se ha parado. La doctora viene rápidamente y hace que la saquen. Ella le da reanimación con electroshock y después de varios intentos al fin logra que él vuelva a la vida. Chen re se paraliza pero al fin puede respirar cuando ve que Ozan sobrevivió. Tony le dice que él estará bien y Chen re le agradece emocionada y vemos que besa la mano de Ozan. Homer espera a Iskander quien maneja diciéndole a Chichek que no se preocupe pues no ha visto a Homer pero se detiene al ver que le apunta con un arma. Así que le dice a Chichek por teléfono que Homer está allí. La chica se lo dice a Rulla y ella llama al comisario para contarle todo. Homer apunta a Iskander que no tiene más opción que bajar del auto. Homer le pregunta por Chelebi e Iskander le anuncia que su hermano estaba en casa pero que quizás ya se fue. Homer le pregunta si está bromeando pero Iskander le dice que desea que capturen a Chelebi. Homer dice que los Callevelli son capaces de hacer cosas malas y horribles y que ellos no tienen corazón pero Iskander le recuerda que él lo llamó para avisarle que Chelebi estaba en la estación de autobús y dice que hará cualquier cosa para llevar a su hermano a la justicia. La policía llega y le revisa el cuerpo a Homer buscando el arma pero él escondió en el auto de Iskander y dice que sólo está con su amigo. Iskander lo apoya y la policía le pide que se vaya. Iskander le pide que suba su carro y le pregunta por qué la policía vino por él. Homer le cuenta que fue Rulla pero que nada podrá detenerlo y le advierte que si quiere vivir debe entregarle a Chelebi. Chenre sale de ver a Ozan pero Seher la ve y quiere atacarla. La chica le ruega pero Seher se altera y le grita que se vaya así que Chenre va a buscar a su hija y se la lleva con ella. La prensa la aborda cuando sale pero ella protege a su hija y pide que por favor la dejen tranquila. Vemos que logra subir al carro y le pide al taxista que le espere un momento. Ella sale y se aleja del taxi para declarar. Los periodistas le preguntan por qué el señor Chelebi le disparó a Ozan y Chenre grita que eso fue gracias a ellos y a todos los que no le escucharon ni creyeron en sus palabras. Ella le reclama fuertemente diciendo que llegaron demasiado tarde y que nunca conoció a alguien más leal, justo y honesto que Ozan y ahora se está muriendo cuando ella debería estar en su lugar. Ella dice que está segura que en ese momento una mujer muere por violencia y dice que todas las mujeres deberían ayudarse y protegerse. Pero ahora ella se siente sola y no sabe qué hacer y termina diciendo que es una pena y una vergüenza que vivan en un mundo donde las mujeres no puedan respirar. Ella sube al taxi y le dice a Gunes que irán a un lugar donde las puedan proteger. Iskander y Omer se reúnen con el abogado a quienes lo amenazan y él les confiesa todo lo que hizo por Chelebi. Además les cuenta que Chelebi escapará en un barco y Omer le hace declarar quién es el dueño de ese barco. Chenre va a la policía buscando protección y ella se reúne con el comisario quien le pregunta si tiene noticias. Ella dice que no y que vino a exigir seguridad. El comisario le dice que su petición debe ser atendida por el alcalde y que eso demorará varios días. Así que Chenre se molesta y se levanta para irse con su hija. Pero cuando llegan afuera Chenre le dice que no pueden regresar al barrio y que si la policía no puede ir con ellas entonces ellas se quedarán allí para que las protejan. Ellas se sientan y Chenre le dice a un oficial que se quedarán allí. Omer y Iskander van a buscar el barco donde huirá Chelebi y cuando lo encuentran revisan su interior haciendo salir al capitán. Serkan va a ver a Rulla para preguntarle si necesita algo. La chica le cuenta cómo está Osan y ellos conversan sobre la relación que no pudieron tener ya que ella y Omer se aman. Él le dice que siempre estará para ella y que debe recordarlo. Omer y Iskander interrogan al capitán quien no quiere hablar. Omer lo amenaza e Iskander le dice que ya sabe todo y le pide su número de cuenta para pagarle el doble de lo que le ofreció su hermano. Así que el capitán le cuenta lo que tramaba con Chelebi y dice que solo lo hizo por dinero. Chelebi llega al muelle y se dirige al barco. Omer y Iskander salen y lo ven así que empiezan a correr tras él pero Chelebi toma su carro y maneja rápidamente siendo seguido a toda velocidad. Omer llama al comisario a quien le cuenta dónde están y le pide que envíe a su gente y cierre los caminos para que Chelebi no escape. Chelebi se fuga a toda velocidad y atropella a un ciclista. Así que Omer se baja a ayudarlo pero él y Iskander pierden de vista a Chelebi pues éste se esconde y baja del carro logrando llegar a un lugar oculto. Iskander y Omer empiezan a renegar por haber perdido a Chelebi y Ruya llama a su esposo pidiéndole que vaya al hospital pues Ozan no está bien. Mientras tanto Chelebi empieza a volverse loco e intenta calmarse. Él busca un teléfono y llama a su madre pidiéndole que vaya a encontrarse con él y Ruya le cuenta que Tonris está buscando un donante para una transfusión de sangre urgente. Omer se ofrece a darle su sangre pero no es compatible así que Iskander dice que le puede donar y la doctora acepta. Chenre se entera que Iskander donará su sangre y dice que ella y su hija estarán en la estación policial. Ella abraza a Feliz Agunes diciéndole que Ozan no las dejará. El comisario observa a Chenre y pide que no la molesten sino que la dejen en paz. Unas mujeres ven a Chenre y la reconocen como la mujer que publicó un vídeo pidiendo ayuda. Una de ellas le toma una foto y la publica en las redes sociales. Altan ve esa foto y se le enseña a Ruya quien se sorprende de ver a su prima allí pero dice que fue la mejor decisión. Muchas mujeres empiezan a apoyar a Chenre en redes sociales y se indignan al darse cuenta que la policía no la ayuda. Iskander sale de donar y Omer le agradece pero él le pregunta si sabe algo de Chenlevi. Omer lo niega y le pregunta a Tonris si Ozan está bien. Ella dice que deben esperar para saberlo. Ruya se acerca a Omer y lo lleva con ella fuera del hospital pero ellos pelean porque ella lo denunció. Ruya le grita que tiene miedo de que algo le pase y le dice que Ozan estará bien y él no debe ir por Chenlevi. Omer se conmueve y ambos se reconcilian. La doctora anuncia que Ozan se va a salvar pues la transfusión de sangre fue un éxito causando la alegría de todos especialmente de Zeher. Chichek se alegra con Iskander y le pide que se vaya a contarle a Ruya y él acepta contento. Mientras tanto Omer conversa con Ruya y le dice que no va a renunciar a atrapar a Chenlevi. Ella le pide que no renuncie pero que no lo haga con un arma pero él le dice que ya lucharon mucho y no pudieron contra él pero Ruya le hace ver que la solución no es matar a Chenlevi. Iskander se acerca pero escucha que Omer dice que si algo le pasa a su amigo él mismo matará a Chenlevi pero Ruya le dice que ella tampoco permitirá que algo le pase a él. Iskander les da la buena noticia y Omer va a hablar con Tonris quien les aconseja ir a descansar pues la situación de Ossang no va a cambiar mucho. Iskander le propone a Chichek irse a descansar a casa y se despiden de los demás. Omer le pide a Iskander que le informe si sabe algo de Chenlevi y él acepta pidiéndole tener paciencia. Chen reabriga a su hija y una mujer llega a la policial y se sienta junto a ella así que Chen re se sorprende y ella le cuenta que ya sabe su situación y que por eso vino a apoyarla. Así que Chen re se alegra mucho. Más mujeres empiezan a llegar y se sientan con ella y el comisario evita que las molesten y se queda feliz al ver que Chen re ha recibido apoyo. Ella agradece emocionada a todas. Iskander lleva a Chichek a casa y cree ver una mirada de amor de su parte. Así que sonríe feliz y para el carro para preguntarle por qué lo miraba así. Ella se sorprende y él le pide que lo mire pero ella se pone seria y refleja odio en su expresión. Él se desalienta y le dice que se da cuenta que en realidad él no está en sus ojos. Vemos que se baja del carro muy triste así que Chichek lo sigue y va tras él. Iskander se incomoda y le pide que se vayan pero la chica le toma la mano y se acerca a él. Iskander se anima a darle un beso y ella le corresponde. Y tú dinos, ¿cómo será atrapado Chelevi? ¿Chichek se dará una oportunidad con Iskander? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal.